¿Y tu papá? Parece que lo vimos en la calle, pero luego mi mamá dijo que no, que no era él, porque se andaba pensando con una señora. Te vi con la vieja esa. No sé de qué me estás hablando. ¡No me mientas! ¿Por qué Mayra empacó las maletas, mamá? Se largó hoy en la mañana. ¿Qué? Y abató a sus propios hijos. ¡Lárgate antes de que te mate! Voy a venir por ti, mi amor. Voy a venir por ti. No te preocupes, mi hijita. No puede pasar, no, señora. Por favor, licenciado, no me corra. ¿Quién es usted? ¿De qué se trata? Soy Mayra Gómez. Vengo porque mi marido me quiere quitar a mis hijos. Mire, señora, yo puedo ayudarla, pero por favor, primero haga una cita. Si es por dinero aquí, tengo suficiente. Y si esto no es suficiente, yo lo puedo conseguir más. Pero por favor, escúcheme. No es que no quiera atenderla en estos momentos, pero estoy muy ocupado. Por eso insisto, haga una cita, por favor. Mire, le voy a contar mi caso. Mi marido me hizo firmar los papeles del divorcio. Yo los firmé. Me dijo que me iba a entregar a mis hijos después de eso y no lo hizo. Y ahora me quiere quitar la patria potestad de mis hijos. Déjame hacer unos minutos, madre. Sí, gracias. Siéntese, por favor. Mire, su marido no puede... Su ex marido, ¿ex marido, no? Sí. No puede quitarle a usted la patria potestad. Usted es la madre y por lo tanto no... Sí puede, licenciado. Es que ya he visto a muchos abogados y todos me dicen lo mismo. Bueno, hay de abogados abogados. Y modestia aparte, yo soy el mejor en estos asuntos. Por eso estoy aquí. Ayúdeme, por favor, licenciado, porque si no me ayuda, yo soy capaz de matar ese desgraciado. No, no, no vaya usted a cometer una locura. Señora, tranquilícese, tranquilícese. ¿Quiere tomar algo? No, yo solo quiero a mis hijos. Pues yo le aseguro que los va a tener muy pronto con usted. Bueno, ahora, pues cuénteme. Con lujo de detalle, cuénteme todo lo que ha pasado hasta ahora. Todo empezó hace un año. Entonces yo creía que lo justo en un matrimonio era compartirlo todo. Y acepto que siempre puse a Daniel por encima de mí. Pero me equivoqué. Ahora los reconozco. ¿Estás despierta? ¿Ya viste a qué hora es? Ajá, ¿y qué? Pues, ¿cómo que qué? Estaba preocupada por ti. Los niños y yo te extrañamos. ¿Cómo estás? Bien. ¿Me vas a saludar? Tomaste. Sí, sí, tomé unas copas. Otra cosita, ¿qué quieres reprocharme? ¿Pero qué te pasa, Daniel? ¿No te das cuenta de que manejas un taxi? ¿Cómo manejas borracho? Pues así, ¿cómo la ves? Y ya deja de margarme la noche, ¿sí? Que tengo mucha hambre. Y sigues con tus babosadas, ¿verdad? No son ningunas babosadas. Gracias a esto hemos salido de muchos apuros. ¿Estás loca? Apenas son unos míseros centavos. Pues sí, de centavito en centavito la cosa se está terminando de construir. ¿Y qué? ¿Ahora me vas a echar en cara que no coopero la casa o qué? Yo no estoy diciendo eso. Yo sé que... Mira, ¿sabes qué? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, Daniel? ¡Cállate! Mira... Doscientos y doscientos y doscientos y doscientos más. ¿Ahora cómo te quedó el ojo? ¿Eh? Estúpida. ¡Cansa! A ver... ¿Quién es el de la lana ahora? ¿Quién es el de la lana? ¡Dímelo! ¡Me estás lastimando! Para que aprendas que el de la lana y el que manda aquí soy yo. ¡Me estás lastimando, Daniel! ¿Qué pasa aquí? ¡Cállense! Que van a despertar a los niños. Pues esta que se pone de digna como siempre, mamá. Yo no quise... Ahí vas otra vez. Yo no quise. Yo no hice. Pero bien que estás fregando, ¿no? ¡Ya basta! ¿Y ese dinero? No, pues es mío, ma. ¿Tuyo? ¿De dónde lo sacaste? ¡Santo Dios! ¿Vendiste el taxi? ¿Vendiste el taxi, Daniel? ¿Qué estúpida eres? ¿Qué crees que me darían menos de mil pesos por el taxi? Buena onda, Mayra. Usa el cerebro, no seas idiota. Hijo, qué susto me pegaste. Ay, mamá, por favor. Pero tú, ¿de dónde sacas esas ideas? Bueno, ya váyanse a dormir los dos. No, yo no tengo que seguir. Mañana tienen que madrugar. No, tengo que seguir trabajando. Ya. Deja eso, luego lo amiglas. No, tengo que entregarle el pedido para mañana, doña Berta. Bueno, ya tú. Pero no te desveres demasiado. Gracias. Ay, mamá, papá, mamá, mamá, mamá. Es un... Llevan a dar la Sucho. La Sucho. Papá. Papá. Daniel. Daniel. Ay, qué demonios ahora. Levántate. Tienes que llevarla al hospital a la escuela. Levántate. Levántate. Pues, llévala tú. Pero ya no llegó. Ya va a llegar tarde. ¿Cómo la voy a llevar yo? Ay, ya, ya, ya. En la tarde yo paso por ella, hombre. Cuando salga de la escuela, deja de enfregar. ¿Tienes que preparar un poco? Sí. Daniel, ya está el desayuno. Te voy. ¿Y ahora tú? ¿Por qué tan emperifollado? Oh, pues, mamá. A ti nunca te doy gusto con nada. Es que cuando no me arreglo, soy un chundo. Y cuando sí, que me emperifollo, ¿no? Ay, ya, ya. Sí que eres bien contrerita. Se anda, come. Están bien ricos, amigos. A ver, ¿qué tal? Están rebuenos, ma. Qué gusto. Oye, mi amor, ¿y de lo del dinero qué? ¿Te cayó más chamba? Bueno, algo así. ¿Cómo que algo así? No, por favor, mamá. ¿Tú también vas a empezar a fregarme como Mayra? ¿De verdad que cuando ustedes se ponen de acuerdo, híjole? No, solo quiero saber. Pues, ya te dije. Estoy haciendo unos business que nos van a sacar de pobres. Y de paso, sí le hicieron la bocota a Mayra. Hablando de Mayra, no está bien que te pongas así, ¿eh? Es tu esposa, la madre de tus hijos. Mamá. Por encima la vas a defender. Ay, no se trata de defenderla o no. No, solo que esta vez creo que eres injusto con ella, ¿eh? Se mata trabajando. Sí, por molestarme. Por eso se mata. Ahí es donde estás mal, mi amor. Lo hace por ti y por su familia. Como cualquier buena madre lo haría. No, no, no. Pues, ahora ponle una estatua. Ah, bueno. ¿No? Ella parece más tu hija que yo. Ay, claro que no. Y sabes muy bien que yo nunca estuve de acuerdo que se casaran tan jóvenes. Pensaba otro futuro para ti. Como un gran ingeniero o licenciado en leyes. Pero bueno, la embarazaste y ni ella ni tú terminaron la prepa. Pues, no. ¿Y luego? Luego nada. No, ¿sabes qué? Ya. Ahora sí me amarracaste el desayuno. Ay, por Dios. No seas exagerado, mi hijo. No, no estoy exagerando. Ya me voy. Adiós. Mi amor, pero dejaste el más de la mitad. ¿No dijiste que estaban tan buenos? Pues, sí, pero pues ahí te los comes tú. Gracias. ¿Qué pasó, hijo? Pues, nada. Aquí el día está de flojera. Si las cosas siguen así, voy a tener que vender el taxi, hijo. Ah, bueno, pero lo de las muchachas no es todos los días. Pues, Mercedes me habla ahí cada vez que llueve y la verdad, pues, eso no es business. Bueno, pues, es que ayer sí, pues, gané muy buena lana porque, pues, llevé a varias. Pues, sí. A ver, espérate, hijo, que está dentro de una llamada. No cuelgues. ¿Me eché? ¿Qué pasó? Estaba pensando en ti. ¿En dónde? ¿Ahorita? Va. Voy para allá. Adiós. Brother. La invocaste. Era meche. Sí, pues, que aquí era obviamente un servicio. Ya sabes, atención especial. Órale. Ahí nos vicenteamos. Hasta luego. Adiós. Bye. 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 Ay, vamos, hijo, contesta. ¿Qué pasa contigo? Contesta. Hola, chiquillo. Hola. Hola, suerte. Y Lupita. ¿Cómo? ¿Daniel no pasó por ella? No sé. ¿No ibas a ir por ella? No, él quedó de pasar. Pues, Daniel no me contesta y ve la hora que es. Qué barbaridad. Ahorita vengo. ¿Diga? Ah, hola, hija. Creí que era Daniel. Pues, sí. Preocupada por la niña, no ha regresado de la escuela. Y ya ves, Mayra y Daniel se traen un relajo. Parece ser que nadie fue por ella. Ay, sí, Isabel. Ay, no, y ahora con tanto rapto, no, ni lo digas, mi amor. Lupita. 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 ¡Lupita! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamita! ¡Ay, mi hija! ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Qué pasó? Estaba muy asustada. Ya lo sé, mi amor. Perdóname, perdóname. Ay, mamá. La maestra me regañó. ¿Por qué dice que siempre lo mismo y que eres una responsable? Después hablo con ella, mi amor. Ya estoy aquí, ya todo está bien, de veras. ¡No lo vuelvas a hacer! ¡Mamá, amor! ¡No me abandones! No, chiquita, no, no te abandones. Y si hacerse pasar por su hermano, porque él se supone que va a pasar a la escuela. Ahí está tu papá, mi amor, vente. Ah, ajá. ¿Y entonces? ¿Entonces? ¿El tiempo de qué? ¿Qué onda, mi mechita? ¿No ves? ¿Te parece el calor? No, mi amor, no ves. ¿Qué te late? ¿Sí? Hola, abuelita. Lupita, bendito sea Dios que estás bien. Mi amor. Hola, mi amor. Pues, ¿qué pasó? Nada, nada. Lo bueno es que ya está aquí, no pasó nada, todo está bien. ¿Y tú? ¿Todo está bien? Sí. Me duele un poco la cabeza, eso es todo. Bueno, descansa, porque al rato viene Isabel con Pablo. Se queda a cenar. La voy a acostar un rato. Lupita, pues, ¿qué pasó, mi amor? No sé. ¿Y tu papá? Parece que lo vimos en la calle, pero luego mi mamá dijo que no, que no era él, porque se andaba besando con una señora. Vente, Mayra, a tomar un cafecito. No, gracias, suegra, no tengo ganas, gracias. Ándale. Ábreme tantito. Viene. Viene nomás cómo estás. ¿Qué tienes? Nada, me duele mucho la cabeza. ¿Y por eso estás llorando? Anda, Mayra, no me vengas con esos cuentos que Lupe ya me dijo todo. ¿Qué le dijo? Pues, que vieron a Daniel con una fulana. Ay, Dios, lo último que quería es que Lupita se diera corta. Bueno, así como darse cuenta, no creo. Lupita piensa que no era su papá por fortuna. Ay, qué bueno, qué bueno. Pero tú sí, ¿verdad? Señora, de veras, no me siento bien. Me gustaría estar sola. Llevas toda la tarde sola. Además, ya llegaron Isabel y Pablo. Ándale, acompáñanos. Por favor. Bueno, está bien. Como quieras. Gracias. 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 Ay, ¿qué huele? Hermanita. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué onda, ma? Cuñes. ¿Cómo estás, señor? Muy bien. Vijo. ¿Y ahora tú qué? ¿No vas a saludar a tu papá? ¿Dónde andabas? Ay, mamá. ¿Qué no te cansas de preguntarme eso, de verdad? ¿Y Mayra? En el cuarto. Tuvo que pasar por la niña, porque a ti se te olvidó. Ay, chale, se me olvidó. Pero bueno, pues ya está aquí, ¿no? Ándale, hija, ¿qué? ¿No me vas a dar tu besito tronador de siempre? Véngase conmigo, vamos. Después cena. Me la va a robar, ¿eh? Mayra, ya llegué. Mayra, ya llegué. ¿Qué? 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 Bueno, ya, se me fue la onda por completo con lo de la niña. Lo siento mucho. No te enojes, mami. No, mi amor. Podría salir con tu abuelita tantito. Ay, qué buena pena. No, mi amor, vamos a platicar. Bueno. ¿Ahora qué? Ya te pedí disculpas, ¿qué más quieres? Te vi, Daniel. ¿Me viste? ¿En qué? ¿Dónde? No te entiendo. Te vi con la vieja esa. Se estaban besando. No sé de qué me estás hablando. ¡No me mientas! ¡No me mientas! No te estoy mintiendo, Mayra. O sea, te pareció verme. No, claro que no. Sé perfectamente lo que vi. No es justo. No es justo. ¿Cómo pudiste después de todos estos años juntos? Te lo digo por última vez. Solo te pareció verme, ¿sí? Y ahora vente a cenar. ¡No! ¡Acéptalo! Por primera vez en tu vida, sí, hombrecito. ¡Y acéptame! ¡Cállate! Que ya no se peleen, abuelita. Que ya no se peleen, por favor. Ya. ¿No? Ya. ¿Qué? ¿Qué me ven? ¿Qué? ¿Acaso ustedes no tienen pleitos o qué? Ya, ya. No lo agarres como tu cuñado, ¿eh? Pues entonces dejen de estarme pelando los ojos. Y vamos a cenar. Sírveme. Las cosas no pueden seguir así. Soy tu esposa y me tratas como si fuera una basura. Te he soportado tus humillaciones, tratando de entenderte. Siempre te justifiqué, siempre, Daniel. Porque sé que en el fondo eres como un niño desprotegido. porque sé que necesitas ayuda y cariño, pero yo ya no estoy dispuesta a que por eso me trates así. Necesitas una lección. Necesitas extrañarnos para así valorar lo que tienes. No, 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 no ¿Qué pasa? Doña Berta. Quedé de prepararle los pasteles para mañana y ya me pagó por adelantado. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No puedo llevarme los niños ahorita y menos con el pedido de Doña Berta, que tendría que ser ya. Pero no puedo quedarme aquí ni un día más. Daniel tiene que aprender y tiene que cambiar. A ver, Mayra, tranquila y en orden. Lo primero es lo primero. Pablo. Pablo. ¿Qué? ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? ¿Sí, bueno? Isabel, hija, ¿eres tú? ¿Qué pasa, hija? ¿Por qué lloras? Tranquila, no te entiendo nada. ¿Cómo que Pablo se fue? Pero, ¿estás segura? ¿En ningún clóset están sus cosas? Ay, Dios mío, ¿pero por qué? ¿Se pelearon o qué pasó? Hijo, cálmate, Isabel, no hagas tonterías, voy para allá. Sebastián. Hijo, vente, vámonos a la calle, córrele. Vámonos. ¿Qué le pasa, comadre? Ay, comadre, no sabe qué desgracia. ¿Qué pasó? Que parece que el bueno para nada de Pablo le vació la casa a mi hija Isabel y se largó. Figúrese, nada más voy para allá. Estaba hecha un mar de lágrimas. Por cierto, no es chisme. Yo hoy en tempranito lo vi que salió con su concuño y llevaba maletas. Yo también los vi, tú también los vi, tú también los vi, estaba con mi comadre. Sí, comadre. ¿Quién sabe ahora dónde se habrán metido estas mujeres? De tu madre no me extraña ni tantito, mi amor, pero de tu abuela, qué raro, ¿no? Oye, ¿y esto? Estuvieron jugando con las maletas, mi amor. No, papá, para nada. ¿Segura? Qué bueno que ya llegaste. Ay, Dios, sí es cierto. ¿Cómo pudo? Lupita, vete a jugar afuera con tu hermanito, sí, por favor, vayan. Vayan, mis amores. Ay, hijo, qué desgracia, qué horror. ¿Por qué Mayra empacó las maletas, mamá? ¿Y tú de dónde vienes? De la casa de tu hermana. Pablo la dejó, se largó hoy en la mañana, pero antes le vació media casa. Mayra se fue con él. ¿Qué? Mi comadre conca vio cómo se subieron juntos a un taxi. Es que no puede ser. Por eso hizo las maletas. Y encima se quería llevar a los niños. Qué bueno que no lo logró. Pues de seguro Pablo no quiso. Pues no, claro. ¿Cómo iba a cargar con chamacos ajenos? Él solamente quería revolcarse con ella y la otra iba de loca. Maldita. Bueno, pero ¿por qué no se llevó las maletas? Ay, mamá, es porque no le dio tiempo, obvio. Y ni te atrevas a defenderla ahora, ¿eh? Claro que no, hijo. Le destrozó la vida a tu hermana y abandonó a sus propios hijos. Isabel, porque es vieja y se deja, mamá, ¿eh? Pero yo que ni crea la maldita golfa. Ya verá lo que es bueno ahora que la vea. No, no, no. No, 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 no. Déjala que se vaya. Ni se te ocurra moverte de aquí, ¿eh? ¿Entendiste? No, no, no. Daniel. Daniel. Daniel, por favor, ábreme la puerta. Mamá, mamá. Métete a la casa. Órale. No, no. Ay, para qué te pasa, ¿qué haces? ¿Qué hago? Te mando la fregada, maldita golfa. Eso hago. ¿Pero por qué me hablas así? ¿Qué te pasa? Después de lo que hiciste, da las gracias de que no te mato. ¿Pero qué hice? Yo solo quería darte una lección. Es que soy harta de que me trates así. Así le llamas a tus golferías. Una lección. Lárgate antes de que te mate. Órale, vete con Pablo. Vete con él, maldita desgraciada. Vete. ¿Qué tiene que ver Pablo? Y cuando se canse de ti, regresas a chillar aquí conmigo. ¿Pero por qué metes a Pablo en todo esto? ¿Qué tiene que ver él? No te hagas la que no sabe. ¡Detente, no, Daniel! No, métete a la casa, hijo. Métete. Señora, por favor, ayúdeme. ¿Qué le pasa a su hijo? No, mamá, ni que vaya. No, mamá. Por favor, Daniel, me lo suplico. ¿Qué hice? ¡Dilgita! ¡Mamá! ¡Dilgita! ¿Qué pasa, mi amor? ¡No! Voy a venir por ti, mi amor. Voy a venir por ti. No te preocupes, mi hijita. ¡Daniel, ábreme! ¡Daniel, por favor, habla conmigo, por favor! Y me acusó de infidelidad y de abandono de hogar. ¿Y es cierto que abandonó el hogar? Claro que no. Él me corrió de la casa e hizo todo lo posible para que yo no volviera a entrar ni ver a mis hijos. ¿Y lo de la infidelidad? Pues, ¿por quién me toma, licenciada? Claro que no. Él puso muchos testigos en mi contra. A su hermana, mi suegra, algunas vecinas. En fin. ¿Hay alguien que pueda demostrar que usted no le fue infiel a su marido? Pablo, quizás. Desde entonces que no lo veo. Pues, no estaría mal averiguar dónde se encuentra, porque yo creo que nos puede servir mucho como testigo. Por otro lado, si todo lo que dice su marido no es cierto, entonces, ¿por qué diablos firmó los papeles? No entiendo. Sí, ya sé. Me dijo que si firmaba los papeles, él me iba a entregar a mis hijos. Pero no. Firmé los papeles y después me dijo que jamás los iba a volver a ver. ¿Y los ha visto, por cierto? Claro que sí. ¿Cuándo puedo? ¿Cómo que cuándo puede? Sí, lo que pasa es que estoy trabajando mucho para que cuando ellos puedan volver a la casa, pues, tengan una mejor vida, una vida más digna. A ver, no entiendo eso. ¿O sea que usted ahora puede ofrecerles un bienestar, una mejor forma de vida? Sí, claro que puede. ¿Entonces? O sea, sí los veo. Trato de verlos lo más seguido. Pues, muy mal, señora. No se da cuenta que con esto le está dando argumentos a su exmarido. Usted tiene que ver a sus hijos diario, todos los días, llevarlos a la escuela, averiguar cómo van con sus estudios, comprarles ropa, juguetes, en fin, convivir con ellos. Sí, lo hago. Me va a ayudar. Pues, déjeme ver qué tan avanzado va su caso. Déjeme sus datos y yo me comunico con usted. ¿Puedo? Sí, claro. Y le doy de una vez. No, no se preocupe, señora. Lo del dinero lo vemos hasta el fin. No, tómelo. Es el fruto de mi trabajo. Y es para que usted trabaje mejor. No ha pasado ni un solo día sin que los vea. Los amo. Los amo más que a mi vida. ¿Cómo iba yo a dejarlos de ver? Pero no le puedo decir la verdad al licenciado. No puedo porque entonces no me va a querer ayudar. Hola, mi angelito. ¿Cómo están, eh? Hermoso. Hola, mi amor. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿En la escuela algo? No, pero en el taxi sí. ¿Qué? ¿Qué pasó en el taxi? Ay, es que ahora tuvimos que dar mil vueltas con esta tal Mercedes. Y luego me tuve que bajar yo a esperar porque mi papá iba a recoger a una señora todas pintarrajeadas. Y no me preguntes a dónde se la llevó. ¿Daniel? ¿Qué pasó, mamá? Nomás vine a darte un beso, ¿eh? Porque al rato regreso, ¿eh? No, 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 no. Tú y yo vamos a hablar, ¿eh? ¿Y ahora qué, mamá? ¿Que qué te traes con esa mentada Mercedes? ¿Quién es? Quiero saberlo todo de una vez. Ah, pues es una amiga y mi socia. ¿Ay, socia? ¿De qué? Pues de unos villines, ma. Con mujeres pintarrajeadas. A ver, explícame eso. Pues son negocios, mamá. No los entenderías tú para nada. Pues a mí me parece que más bien esa tipa es una cualquiera. No, la golfa de la familia fue Mayra. Meche es una mujer de sociedad. No, Daniel, no frente a la niña. La niña sabe perfectamente bien quién es y qué hizo su mamá, ¿o no, mi amor? Sí, ella se fue con mi tío Pablo y nos abandonó. ¿Y qué vas a hacer cuando la veas, mi amor? Pues doy la media vuelta y corro contigo. Muy bien, mi amor. No, así no puede ser, ¿eh? Pues así es, mamá. Porque yo soy el papá y porque yo estoy con ellos. Y es más, porque se me pega la gana. Pues sí, esa es una dama de sociedad, hijo. Yo soy una reina de China. ¿Usted es Daniel González Valencia? ¿De parte de quién? Lauro Méndez de la Villa. ¿Abogado? Así es, abogado de la señora Mayra Gómez. ¿Y qué quiere? Ya suficiente daño hizo esa mujer aquí. Antes que nada, quiero decirles que si no le permiten ver a sus hijos, están incurriendo ustedes... No, 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 yo no le he prohibido nada. A ver, Lupita, dile a este señor si tú quieres ver a tu mamá. Dios, si todavía estás ahí, si existes, dame una señal, ayúdame. Ay, ya lo he perdido todo. Ya no me queda nada, tan solo mi dignidad. Lo he dado todo para dárselo a ese abogado. Ayúdame, que no me falle. No, no, Mayra, no, 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 llorando no solucionas nada. Tienes que concentrarte en Pablo. Piensa. Piensa, Mayra, piensa, piensa. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Es que ya lo he intentado todo y no lo encuentro, no lo encuentro. Parece como si se lo hubiera tragado a la tierra. Está como desaparecido. Desaparecido, claro. Claro. Así está. Bueno, ¿qué estás loca? ¿Qué estás haciendo? ¿Regando la vergüenza por toda la colonia? No quita esta cuchillada, si no quieres que te... Ten cuidado, Daniel, porque esta vez sí se va a hacer justicia. ¿Justicia? Ay, por favor. ¿Qué eres tan estúpida para pensar que la gente te va a llamar para decirte dónde está tu amante? No, es mi amante. Y nunca lo fue. Te largaste con él y lo sabes. Claro que no. Pero claro, sigue de loca. Para que la gente se dé cuenta la clase de puerca que eres. Es fuerte, tú. Las cosas que estás haciendo no se van a quedar así. De eso me encargo yo. Ahora qué valiente estás, ¿verdad? Qué brava. Ha de ser por el abogado ese fufurufo, ¿no? Que te está defendiendo. ¿Y tú cómo sabes eso? Pues porque fue a la casa a querer espantarnos el imbécil. Pero no se imaginó que se le iba a querer el teatrito, fíjate. Y más cuando la niña le dijo que no te quería volver a ver nunca. Claro. Además le dije tu estilo de vida, dónde vivías y cómo vivías. ¿Cómo te quedó el ojo, verdad? Estás acabada, Mayra, acabada. Ahora que si quieres saber dónde está tu amantito, ve a casa de sus papás. Ya fui y no estaré. Claro que sí, lo deportaron del gabacho. Y si no me crees, ve para que veas para lo que te sirve el bueno para nada. O sea que tú sabías perfectamente todo el tiempo que ya no estaba con él y que yo no me fui con él. Sí. Eso lo supe después. ¿Y? Gané, Mayra. Te gané. Vamos a ver si sientas. Aquí tiene su dinero, señora. No. Por favor, licenciado. No me gusta que me engañe, señora. No lo engañé. Su hija ni siquiera desea verla y usted tiene meses de no ver a sus hijos. Porque no me dejan, porque los envenenaron en mi contra. Lo que sea, señora, pero de cualquier forma usted no tiene la manera de darles una buena condición de vida a sus hijos. Yo no sé por qué se empeña tanto en recuperar. Pues porque son mis hijos, son mi sangre. Si realmente los quisiera, señora, yo los dejaría vivir con su suegra, quien puede ofrecerles una mejor forma de vida. Todo lo que usted dio en esa casa es mío. Lo compré con mi dinero y con mi esfuerzo. Ajá. Y él me lo quitó. Ajá. Y me imagino que tampoco hay forma de demostrarlo, ¿verdad? No. Señora, para serle franco, el caso está perdido. Usted no tiene forma de demostrar que su marido le robó como tampoco tiene forma de demostrar que usted no le fue infiel a su esposo y que no abandonó el hogar. ¿Cómo arreglamos eso? A ver, explíqueme. Ya me lo habían dicho los otros abogados. ¿Sabe qué? Fue usted el que me mintió. Usted me dijo que era el mejor, pero no es cierto. Y lo soy, y lo soy. Pero para este caso hay que invertir mucho tiempo y mucho dinero. Pues si es por dinero, se lo consigo. Señora, usted y yo sabemos que no tienen los medios para pagar mis honorarios. Pues trabajo. ¿Qué se necesita aquí? ¿Una sirvienta? Trabajo triple turno si es necesario. Pero por favor, ayúdeme. Se lo suplico. Por favor, ayúdeme. No llores, señora. Por favor, siéntese. Perdóneme por mentirle, licenciado, pero yo sabía que si le decía la verdad no me iba a ayudar. Todo está en mi contra. Todo está en mi contra. ¿Cómo? Bueno, no todo, mire. A mi juicio, su ex marido está metido en algún negocio medio ilícito. La mujer que yo vi en el taxi me pareció medio sospechosa. Eh, disculpe la expresión. La verdad es que me pareció una prostituta. Y yo creo que por ahí podríamos agarrarnos. Porque yo no creo que sea conveniente que sus hijos estén viviendo en ese ámbito, pues. Sí, pues no, claro que no. Bueno, pero de cualquier forma usted no tiene las condiciones para educar a sus hijos. Bueno, no importa, yo las consigo, se lo juro. Bien, ¿hay alguna forma de demostrar que los pagos que hacía usted para su casa eran suyos? Sí, yo pagaba todo con una tarjeta de débito, todo. Pero él se quedó con la tarjeta y los papeles en la casa. ¿Y a nombre de quién estaba la cuenta? A mi nombre, Mayra Gómez. ¿A nombre suyo? Sí, pero él tiene todo. Bueno, no importa, si la cuenta está a su nombre, entonces no hay forma de que él pudiera cancelarla. ¿De veras? Por ahí creo que podríamos seguirlo. ¿Sabe qué? Daniel me dijo que Pablo regresó, que ahora está en casa de sus papás. A lo mejor lo podemos, no sé, podemos conseguirlo y... No, vamos a necesitar que atestigüe. Sí. Muy bien. ¿Diga? Sí, hija, ¿cómo estás? Aquí todo está bien, Isabel. ¿Qué? ¿Cómo que regresó Pablo? ¿Cómo que lo perdonaste? Nunca se fue con él. Todo fue un chisme. A ver, garlopas, impúdicas, fuera de aquí. ¡Pero rápido, largo! ¡Mamá! ¡No, larga, viata, hombre! ¿Qué haces aquí? ¡Rápido! A ver, chavos, espérense, por favor. ¿Esos son tus business? ¿Llevar las mujeres suelas con sus clientes? Ah, ya, cállate, sí, que es una buena lana. ¡Dinero sucio! Y encima llevas a los niños mientras las distribuyes por ahí. ¡Esvergonzado! ¡Maldito! ¡Mira, ya, muera! ¡Ven, qué, qué! ¿Me vas a pegar? ¿O me vas a echar a la calle como echaste a Mayra? Bueno, ¿y ahora de dónde salió eso, eh? Ah, vaya. ¿Puede chillarte otra vez? ¿O la cita la voy el coco, no? ¡Qué débil eres, mamá! No, la que me llamó fue tu hermana. ¿Y qué crees? Que Pablo regresó y más bien él le lavó el coco. Ya están juntos otra vez. Órale, pues qué tonta, ¿no? Y resulta que nunca se fue con Mayra. Nomás compartieron el taxi. Ay, por favor, ¿y tú le crees? El tipo es capaz de decir cualquier cosa con tal de baucar a Isabel. ¡Y de paso a ti! Pues sí le creo, porque conozco a Mayra y sé que sería incapaz. Pero me dejé cegar por el amor que te tengo. ¿Y qué? ¿Ahora me vas a hacer un drama o qué? No, solo te vengo a decir que llamó el abogado de Mayra. Ya sabe de tu historial con las golfas, ¿eh? Ya se comunicó con Pablo. Si quieres salir libre de todo esto, devuelve la casa y los hijos a Mayra. Pues el fufurufo ese no me puede hacer nada. Sí puede, y lo va a hacer. Y vas a terminar en la cárcel, Daniel, por lo que más quieras, recapacita. ¡No! ¿Y sabes qué? Ahorita mismo me llevo a los chamacos de aquí. ¡Eres capaz de eso! Te juro que yo mismo declaro en tu contra. ¡Mamá! Hijo, mi amor, no puedo permitir esto, mi amor. Ahora Mayra está con ellos. Ya nada puedes hacer. Y más vale que devuelvas lo que es suyo. Por tu bien, mi amor, y por el bien de los niños. Por tu bien, mi amor, y por tu bien de los niños. Este es... Este es el abogado que nos va a ayudar a que estemos juntos otra vez. ¿Eh? ¿Quieres saludarlo? Espérame también. Mi amor. Chiquita, ¿qué pasa? Pero no te voy a creer nada, nada. Mi amor, solo escúchame, por favor. No, tú te fuiste con mi tío Pablo. No quieres a mi papá, lo lastimaste. No es cierto. No me fui con él, mi amor, te lo juro. Ay, mentiste, mentiste. ¿Pero en qué mentí, mi amor? ¿En qué? ¿En qué? Tú me dijiste que nunca me ibas a abandonar, ni a mí, ni a mi hermano. Y te fuiste. No, mi amor. Tú sabes que he hecho todo lo posible por estar con ustedes. Sí, pero no estuviste. Ni el día de mi cumpleaños, ni cuando pasé de año. No, tú te fuiste. Me dejaste. No es cierto, mi amor. No es cierto. Siempre estuve ahí, viéndote a través del vidrio y de la ventana. Aquí en la casa, o en la esquina de tu escuela, siempre veía cuando salías y entrabas por la mañana. Y si no me crees, escúchame. En tu cumpleaños, llevabas un vestido azul y te veías hermosa. Y cuando pasaste de año, te dieron un reconocimiento por ser la mejor en matemáticas. ¿Te acuerdas? Sí. Y en la Navidad, tu abuelita te dio un oso enorme de peluche. Y estabas muy contenta. Entonces, ¿sí estabas ahí? Sí, mi amor. Sí, es cierto. Ay, mamá, cuando me dijeron que nunca te iba a volver a ver, así que me moría. No, mi amor. Siempre voy a estar aquí, chiquita, siempre. Porque ustedes son mis hijos, son mi sangre. Siempre voy a estar aquí. Te amo y los amo más que nada en el mundo. Nunca te voy a dejar. Licenciado, muchísimas gracias. Nada, señora, de nada. Usted es el mejor abogado del mundo. No, no, usted es una madre ejemplar y fueron su amor y su perseverancia lo que hicieron que ahora estén juntos. Gracias. 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 Gracias.